Esmeralda Pimentel Sí, comparto ahí una historia Pero pues eso es lo que me interesa Que la gente hable, que la gente no se quede callada Y que todos tomemos conciencia que para sanar este problema Es necesaria la unión de todos Pues es difícil recordarlo Pero es, por eso todos tenemos que ayudar Porque ahorita hay personas que están viviendo esa violencia Y que están viviendo ese acoso Y nosotros tenemos que ser parte de ese cambio De si ver que a alguien le está faltando el respeto a una mujer No permitirlo Y empezar por casa Empezar en las escuelas Empezar entre nosotros En cómo nos relacionamos No obstante que hace unos días tuvo entrevistas expresamente Para hablar de la serie La Bella y las Bestias Que ha estado en eventos como el estreno de la obra teatral Donde los mundos colapsan Donde dejó claro que no quiere hablar de su noviazgo Con Osvaldo Benavides Que por todas partes ha compartido Que está por dirigir su primer largometraje Y que esta cita tenía como punto central Su conferencia Su acompañante en todo momento quería cambiar de tema ¿Se cerraron puertas a lo mejor de pronto Cuando un productor te propuso algo Que tú a lo mejor no quisieras hacer? Chicos, no, no, nunca, nunca En ningún momento En ningún momento me han cerrado las puertas Chicos, ¿podemos hablar de otra cosa por favor? Sí, pues mira, yo he resurgido uniéndome a las personas que creo Esmeralda afirma que toda su familia sabe del acoso sexual que sufrió Y la apoyan al compartirlo en la plática que expuso Todas las personas que amo Mis amigos, mi pareja, mi familia Saben de este momento Y me han dado todo su apoyo Y me han honrado en este proceso Para mí de reconocer, de recordar y de hablar Televisa Espectáculos, Moisés Casar